El bebé si no te amara demasiado Tal vez el corazón no fuera un ciego Ahora no estaría delirando En este sentimiento de que ya te irás Tal vez se me olvidara sin pensar Que todo tu cariño y de tu cuerpo Jamás me aferraría de tus brazos A todos los minutos que contigo hoy van Mis ojos se han vuelto tan débiles a la nostalgia En cada silencio fugaz es inevitable llorar Porque amores como este no son fácil de olvidar Sin saberlo se te clavan en el alma Sin poderlo remediar Amores como este no pueden perdonar Si por cosas del destino te hacen daño No me vayas a olvidar No puede ser que nunca te arrepientas Pero si algún día te hago falta Como yo te necesito a ti Siempre puedes confiar En que aquí voy a estar Esperándote Esperándote Porque amores como este no son fácil de olvidar Sin saber Sin saberlo se te clavan en el alma Sin poderlo remediar Amores como este no son fácil de olvidar Amores como este no son fácil de olvidar Amores como este no son fácil de olvidar Si por cosas del destino te hacen daño No me vayas a olvidar No puede ser que nunca te arrepientas Pero si algún día te arrepientas Pero si algún día te hago falta Como yo te necesito a ti Siempre puedes confiar Ven que aquí voy a estar Esperándote 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 Fue tan fácil Acostumbrarme al calor que hay en tu cuerpo Y despertarme con tu voz diciéndome te quiero Sin darme cuenta poco a poco Y dependí de ti Fue tan fácil Enamorarme de tu amor, perderme en tus caricias No me di cuenta ni al cual vos te entregué mi vida Como te amo me robaste el corazón Jamás me imaginé que te perdías Dejándome sin vida, dejándome sin nada Qué difícil es sentir que te perdí Estar sin ti te juro que es morir Cada minuto sin tu amor Me está quebrando el corazón Qué difícil es amar y ser sin ti No encuentro algún motivo para no morir El extrañarte, el recordarte No dejan que deje de amarte Fue tan fácil Enamorarme de tu amor, perderme en tus caricias No me di cuenta ni al cual vos te entregué mi vida Con un te amo me robaste el corazón Jamás me robaste el corazón Jamás me imaginé que te perdías Dejándome sin vida, dejándome sin nada Qué difícil es sentir que te perdí Estar sin ti te juro que es morir Cada minuto sin tu amor Me está quebrando el corazón Qué difícil es amar y ser sin ti No encuentro algún motivo para no morir El extrañarte, el recordarte No dejan que deje de amarte No dejan que deje de amarte No dejan que deje de amarte Sé que se van a reír de mí Pero más van a reír de ti Porque escogiste volver atrás Tú me te engañaron tanto En este caso no hay que opinar Porque cuando se trata de amar Es imposible que el corazón No pueda más Que miles de razones Que un millón de odores Y yo no pienso quedarme a ver Como de nuevo vas a caer Pero sé que en poco tiempo entenderás Lo que soy yo Pero sé que si me marcho no hay regreso Y corre a buscarlo Si eres tu vida No importa que en mi pecho quede la herida Si en verdad lo quieres Tal vez no sea tarde Yo le pido a Dios que no vuelva a burlarte Y espero que nunca vuelvas a buscarme No te gasto lo que yo te di Sabes que solo fui para ti Pero manchaste mi cielo azul Y que no estás salvándome De un mundo Se me hace tan absurdón Corres detrás de tu perdición Y olvidas que pierdes tu valor Pero sé Que en poco tiempo entenderás Lo que soy yo Pero sé Que si me marcho no hay regreso Y corre a buscarlo Si eres tu vida No importa que en mi pecho quede la herida Si en verdad lo quieres Tal vez no sea tarde Yo le pido a Dios que no vuelva a burlarte Y corre a buscarlo Si eres tu vida No importa que en mi pecho quede la herida Si en verdad lo quieres Tal vez no sea tarde Yo le pido a Dios que no vuelva a burlarte Y espero que nunca vuelvas a buscarme ¡Gracias! 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 Ella seguía apoyada, envuelta en su pena, pero al volverse de pronto me reconoció, y fue acercándome lento entre la gente, vi que sus ojos hablaban de las soles. Y con dulzura le dije a todos nos pasa, quise explicarle a mi modo de aquella canción, no la compuse para que llorara una niña, yo de saberlo no habría cantado jamás, porque llorar el amor es así como viene ese mal día, no hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción, porque llorar el amor es así como viene ese mal día, pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar, ¡Gracias! 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 Yo pensaba en el amor no había dolor, no imaginaba, que un adiós lastimaría, mi corazón nunca pensé, me están tragándome, me están tragándome las ganas de llorar por amor, yo pensaba que contigo era distinto y soñaba, que duraría eternamente la ilusión de tu mirar, que para siempre duraría nuestro amor, pero no. ¡Gracias! Y hoy te vas, que contigo te llevas mis ganas, mis fuerzas de amar, solo dejas penumbras y penas, no me queda más. ¡Gracias! 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 Porque no encuentro más, por tu nombre callado, dolor y silencio Y me lleno de miedo, de angustia y me aferro al enar este amor Que por ti estoy sintiendo, ya no aguanto más y te quiero besar Y me lleno de miedo, de angustia y me hierve la sangre por dentro Y estoy que reviento, porque no aguanto más y te voy a besar No sé cómo empezarte a explicar que me gusta más No sé cómo empezarte a explicar que te quiero besar Ahí le va mi gente, lo vamos a complacer con un éxito grande Mi compadre La Mosca Peña, con los máximos Esto que se llama El Pajarillo Ahí le va, ahí le va Maquillaje a granel, gozaba diario, le odía su piel Apreció Garón, de las ocho a las diez En una esquina, era joven y fiel Era Rosa y Espiral Se llamaba No sé, nunca lo supe Nunca le pregunté, nunca dispuse De su tiempo y su piel, era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Era un pajarillo, de blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza, de dorada, de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonal Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina, era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina Sonríe al pasar de los mirores Bajo día que el farol Noche, trato, noche y veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Y era un pajarillo, de blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonal Se le arrugó la piel y el maquillaje Su pensión no fue para taparle la huella que dejó El sexto viernes Se le acabó el color Y hasta ahí el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina Se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa lo se dio Donde se iría Se llamaba No sé Que sonríe al pasar Que sonríe al pasar Y era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora De amor Ofrecedora Para el mejor postor De su tonal Vamos a entrarle por ahí esta bonita canción En la voz de mi compadre Elías Medina Algo de los invasores de Nuevo León Se llama Amor a la ligera Venga de ahí Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes Con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo Pero no puedo Es este amor a lo ligero Y yo no puedo No vidita mía Y yo no puedo ¡Ale mi gente! Lo vamos a complacer Con temas grandes Grupo Preciso En la voz de mi compadre Pete Domínguez Y los máximos De los temas grandes Eres todo Todo mi gente ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Te quiero dar De corazón Todo mi cariño Eres calor Y la pasión Que yo he sentido Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Soy para ti Tú eres de mí Voy a mis canciones Junto a mí Me haré feliz Toma mis amores Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Música Música ¡Suscríbete! Después diré que ya eres mía Te esperaré, me casaré contigo mi vida Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio ¡Suscríbete! 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 de la nube. ¡Ahí le va, ahí le va, ahí le va! Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura por poquito y que pierdo la vida esa fue mi mejor aventura por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó acá en su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó que colmó todo el cuerpo de besos que abrazada conmigo lloró preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de allí ya me abandó? No le pude decir nada, nada solamente pensé en la maldad me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad y olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar me tapó acá en su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó me colmó todo el cuerpo de besos que abrazada conmigo lloró preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de allí ya me abandó? No le pude decir nada, nada No le pude decir nada, nada solamente pensé en la maldad me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad y olvidar a una ingrata perjura y en mi cara me supo engañar El día de hoy por ahí nos acompaña nuestro compadre Elías Medina compositor de grandes temas vamos a tocarles por ahí esta canción algo que le grabara costumbre se llama Quiera Dios y esto dice compadre Dijiste volvería Y yo como un tonto aquí seguía esperándote Dijiste que aún me quería Yo seguía extrañándote Pero todo era mentira Como un tonto te adoraba Siempre respeté Lo que según yo tenía Pues jamás me imaginé Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste Ahora que estás con él Ya verás que la vida Todito se paga Prometo mujer Que me estarás llorando Y recordarás Lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro que no podré Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Mientras yo te amaba Lo que me hiciste ayer Lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro que no podré Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él Ya lo va mi gente Nos vamos a complacer Con un éxito grande Los cachorros de Juan Villarreal En la voz de mi compadre Mico Villarreal Y los máximos No logré olvidarte Mi gente ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Dame una oportunidad Esta vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabes que no te he olvidado Ni borrado De mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento Si no logré olvidarte No logré olvidarte Si no logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú Siempre estabas tú En mí Y soñabas con mirarte Otro labio Yo besé Y no logré olvidarte Y no logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte No logré olvidarte Y soñabas con mirarte Otro labio dio veces Y no logré olvidarte A él le va a comprar el voz a complacer Con los éxitos grandes del Grupo Torrente Con la voz de mi compadre Charly Y Grupo Los Máximos Esto que se llama ¡Vete! Me quedaré Al final Sabe perderte Pues tu cariño no me sabe igual Y aunque lo niegues Tengo que aceptar Que te va Sé que soy yo Quien dejó de ser en mí Lo más deseado Tu necesidad Y aunque no quiera Tengo que aceptar Que te vas ¡Vete! ¡Vete! Aunque me duela No mires atrás Porque fui yo Que no supo apreciar Todo tu amor ¡Vete! No te arrepientas Que no hiciste mal Me quedaré pensando En que te vas Buscando lo que no supe dar ¡Vete! ¡Vete! Que me duela Que me duela No mires atrás Porque fui yo Porque fui yo Que no supo apreciar Todo tu amor ¡Vete! ¡Vete! No te arrepientas Que no hiciste mal Me quedaré pensando En que te vas Buscando lo que no supe dar Siempre estuviste para mí ¡Vete! Yo nunca valore Lo que había en mí Por eso ¡Vete! Aunque me duela No mires atrás Porque fui yo Que no supo apreciar Todo tu amor ¡Vete! No te arrepientas No te arrepientas Que no hiciste mal Me quedaré pensando En que te vas Buscando lo que no supe dar Buscando lo que no supe dar Ahí le va la voz En que te vas Con un éxito grande Los cachorros de Juan Villarreal La voz de Mico Villarreal Y los amigos Los Máximos Esto que se llama Sabiendo quién era yo ¡Vamos! 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 La que se queda la quiero y la que se va la olvido con el transcurso del tiempo mi amor le brinda suspiro y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo que estás bien arrepentida que tiraste a perder tu tiempo de mí quisiste adueñarte escogiste mal momento con el amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!